y qué pasa chavales bueno dije que iba a continuar la serie de disonores y aquí estamos nada me quedé no me acuerdo dónde me quedé así rescate a mí y luego digo yo que tendré que hacer ahora otro tipo de misiones así que bueno vamos a empezar vale tengo que ir a ver a un tal lord pendleton así que digo yo que si me caigo por aquí me reviento el jetoncio no no creo me haré un poquito de daño ahora no puedo pasar por aquí guay guay ahí haciendo parkour del bueno estar aquí hay que miedo corvo la conspiración de los leales al trono te da las gracias yo no sé si puedo mis hermanos nunca creímos que matarás a la emperatriz tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje el actual no regente ayudado por sus aliados primordiales invertimos mucho dinero y creímos un gran riesgo para sacarte de esa prisión pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia hija blog te está buscando vale el genio loco localiza localiza los pendenton y hasta luego sabe lo que martín allá que voy espero que os gustara el especial no tenía manera de cuadrar bien el puto móvil se han reducido a un nivel crítico los ciudadanos corrientes no podrán adquirir más que media dosis diaria como mejor del puto nada formase bien amigo martín ha dictado el próximo paso hay una nota en el diario de campbell en la que se dice que la querida de los regentes posó para un retrato con sokolov galeno y pintor de la corte él podrá darnos un hombre sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de colguín sobre el gran río la pega es que tienes que partir de inmediato ahora que sokolov está en su apartamento samuel va a acercarte al puente encuentra a sokolov tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso no puedo creer lo que ya has hecho escapar de colbridge haber acabado con campbell salvar a emily llenas de orgullo a este viejo milita eso es todo guay no sé por qué a veces pega el agazo no necesita conexión a estos juegos, estoy jugando a campaña pero bueno vamos a ver samuel vámonos samuel nos vamos zarpamos al puente de colduin ya descansaremos sube cuando estés listo qué te parece corvo el puente de colguín llevas años en la ciudad pero vivías en downward tower con la difunta emperatriz quizá no habías pasado por el puente hasta hoy hay un problema ves todas esas luces en el agua exacto seguro que nos descubrirán tendrás que pagar las tablas para que pueda recogerte en cuanto a lo de traer a sokolov con vida es listo quizá incluso más que pierdo tiene toda la filosofía natural nuevas tecnologías pociones a mí me parece peligroso pero que sabré yo hemos llegado joder el lagazo este que peor vale anda me he caído al agua apaga esos reflectores y agarra a sokolov y lo que necesites focos del puente de la marizo nada para allá ooooh está lleno de malos excepto nosotros si lo sé no 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 hagas eso mierda son cabreos estos ay ya están con los tiros los pesados estos joder deja de pegar tiros toma ¿qué le he hecho? joder le he cortado la cabeza ahí a lo plan baja el volumen que soy a tope el toque de queda termina mañana al amanecer toque de queda toque de queda ah mira aquí va a haber un elixir de vida ¿bola? ah no ¿bola? vale pues vamos para allá una ratita ahí saltando déjame ir toma a la olla jaja haces una sopita ahí menos tibia recoger esto que es un mineral o algo debe ser a ver esto que es no oh necesita llave vale vale y donde huevos toque yo vale creo que tengo que hacer aquí parkour a lo loco ¿tú verás lo que haces? si es que he estado con el lazo un rato ahora o no se como como tú veas va invítale venga abrirme la puerta con un poco de suerte vamos vale voy a armarme bien asesino ayuda estaba hablando con una amiga ahora y y nada no no pasó nada se ha unido un colega así que me va no sé por dónde cojones tengo que ir me estoy rayando me estoy rayando pero seguramente a lo mejor tenía que que cacharra a una de sus menda pues lo mismo tenían la llave pero es que ahora mismo no tengo ni idea joder vale podéis ver que aquí he cogido los minerales ¿no? pues soy tan estúpido que no he visto estas putas escaleras para arriba así que ya me vale ya me vale 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 ya estoy aquí mira la puta llave un elixir de manada armario abre armario aquí hay un armario monedita todo por la patria reúne planos para desbloquear nuevas mejores equipos del taller del piero de home pitch hostia ese plano es de una pistola de estas chetas chetas a ver me tendré que meter aquí si parece interruptor bueno nos vamos no nos vamos ah vale hace falta aceite de ballona pues pues vale voy a bajar que tengo ya las llaves del almacén en ser los cojones y quitar 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 dais asco venga quieres abrir vamos hijo de puta que cabrón y me mata pero tío quien me da esos golpes en serio coño esta idea toma por culo a ver los tiros porque es que si no vale vale tenía un elixir de vida no me da cuenta controles controles un poquito jodidos eh vamos y me mata es que me alote desequilibra mazo vale 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 no no había un malito por ahí creo pero vale vale más enemigos por aquí no 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 a headshot no 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 hijo de puta hijo de puta tomo y me mata A soltar una pistola, mira, mira, aquí está, bueno, vámonos, una palanca y aquí se elevará un puente, vale, focos del puente elevadizo, vámonos, y ahora qué, se supone que debería subir, ¿no? Ah, no, no, vale, ¿y ahora qué? Sí, ¿no? Vale, creo que... Ah, guay, vale, vale, vale. ¡Hostias! Estos no son infectados, estos son zombies, no sé si escucharéis el que ha hecho ahí, ¿sabes? Son zombies, joder. Bueno, voy a ponerme la ráfaga, esta. Está limando hueso, guay, bueno. Ah, no, no es lisa el de vida. Eh, va, ¿y ahora qué? ¿Esto lo tengo que echar para abajo o qué? ¿Qué va? No, no, no aparece. Esto tampoco. Joder, este juego marea un poquito, eh, no me joder. Vale, ¿y dónde cojones tengo que ir ahora? Si he tenido que ir aquí, no es por un puto zombie. A lo mejor era por el talismán. Blood from the age. Sangre en los ojos. Ah, sangre, sí, sí, no. ¿Dónde hay? Sí, algo de sangre en los ojos, no sé. Joder, no tengo que ir. Venga, a ver. No, aquí no. Venga, va. Y si me tiro al agua, me mataré. No se puede fumar. Ah. Proplayers. Vale, tendré que... Es que tengo... Focos del guante elevadizo. Tengo que subir ahí arriba. Pero cómo... Ah, coño. Ah, jaja. Vale, vale, vale. No, pero sí. Joder, no entiendo nada, eh, de verdad. No entiendo nada. A ver, sube. Sube y sube. Venga. Tendré que subir por aquí. Llego yo. Ah, digo yo. A ver. Comida. ¿Dónde coño están los focos y eso? Ah. Ir a triple wire. Vale, a ver. Hostia. Eh, iros a tomar focos. Guay, guay. No se ha cargado, ¿eh? Sí. Eh, un perro, tío. Eh, eh, vete a tomar focos. Hijo de puta. Bueno, ya empiezan a aparecer aquí cosas nuevas. Bueno, normal, llave de pratches, vale. Eh, bueno, he dado 20. Todavía no se me ha pasado el catarro. Y me ha ido como un... Joder, que lagazo pega esto, tío. ¿Dónde cojones tengo que ir? No, es a la flecha, tío. Nos hizo tocar el cargador y se marchó al barrio por aquí. Bueno, qué malo, joder. Estoy oyendo. ¿Qué cojones? ¿Eso es para eliminar a las ratas? ¿En serio? O para personas también. Para personas también. Ja, ja. Venga, va. Va. A ver cómo paso yo por ahí, tío. Les hago aquí todos liazos, les hago eso. Venid pa' acá. A ver, se electrocutan. No, 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 no. Joder, que mal culo. Venga, ven. Ven. ¿Que te electrocutas? Hijo de puta, ellos no, ¿no? ¿Quién mata acá? ¿Quién mata acá? Hay un puto perro detrás mía, tío. Ope, míralo. Hijo de puta, macho. Coño, miro, se ha tocado la puta. Y me mata el puto perro, tío. ¿Qué as...? Ah, no. Super ataque especial. ¿Cojones? Se me ha comido. ¿Qué hago, la puta? Vale, ya me he cargado el perro y a dos gilipollas. Y ataque especial, macho. Toma, por toda la espalda. ¡Y me mata! No puede ser. ¡Hijo de puta, tío! Vale, me los he cargado épicamente, como podéis ver. Uno sin cabeza, además. Sí, sí. ¡Ah, no, 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 no! Que me fulmina esa mierda. Pero sí, todo pasa rápido. Pero a ver por dónde. Todo pasa para abajo, ¿verdad? Vamos ya. Y ahora, de aquí, a ver dónde voy. Ah, mira. Vale, vale, escondido. ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ah, no! ¡Uy, no mierda de esas ahí! ¡Guau, me morí, tío! ¡Qué putada! Bueno, chicos, he desistido porque antes de pegar el corte de cámara he intentado pasarme esa puta mierda de cosa por lo menos ocho, nueve o diez veces. Y nada, no, no consigo. Así que lo que voy a hacer es, antes de pasar sobre ese sitio, voy a coger algunas runas y algunas cosas demás de los otros sitios para subir poderes y, pues nada, estar un poco machetado, ¿no? Porque es que no hay manera, con la mierda de puto perro ese y los otros que te pegan un golpe no sé con qué porque no les ves que te golpeen con algo, bueno, te matan todo el rato. Y además las mierdas esas que sueltan rayos. Es bestia. Así que nada, tíos, ya lo intentaré mañana pasado y, nada, espero que lo poco que hayáis visto os haya gustado algo y, nada, ya digo, cogeré las runas y me pondré algo más de poder porque es que no puedo. Tengo que ponerme poder porque no puedo. Así que nada, este es el vídeo de chavales, así que nos vemos en el próximo. Venga, chao.